... Estamos con Alejandro de la Piedra, bueno, director de la Escuela de Danza hacia el Fortín Sureño. Bueno, Alejandro, como siempre, gracias por atendernos en plena clase de folclore. Pero la idea es que nos cuentes un poco de la nueva fecha que se le ha dado el Encuentro Patagónico del IDAF. Así que nos cuentes un poco para cuándo. Bueno, comentarte que la fecha se pasó para el 15, 16 y 17 de mayo, que es este fin de semana, el cual consta, el día viernes hay una sesión académica en el Cine Teatro Lázaro Urdín, que ahí vienen profesores y alumnos adelantados a mostrar cómo son las danzas del IDAF tradicionales, junto con la voz de Juan de los Santos Amores. Es un espectáculo lindo, la entrada es libre y gratuita. El día sábado a la noche vamos a estar haciendo un encuentro de danza con todos los que vinieron a hacer el congreso, nuestros alumnos, los alumnos de las otras escuelas que desde ya a cada uno les hice llegar la invitación. Así que bueno, va a ser un espectáculo lindo, dos temáticas y aparte se desarrolla viernes, sábado y domingo el curso de danza con la profesora, perdón, con la profesora Snof de Capital Federal. En cuanto a la participación, como bien decías vos, quizás, bueno, de las escuelas de danza Académico Truncado, ¿se puede llegar a contar con todas o según el que quiera? Ojalá, ojalá. Yo la invitación se la acerqué personalmente a cada profesor. Creo que todos debemos hacer lo mismo, somos un pueblo chico y cada evento que haya para tener participación de todos los chicos en todos los eventos y poder a la vez compartir y estar juntos todos porque somos una localidad muy chica y hay que aprovecharla. Un evento que hay por mes que estar todos. ¿Cuáles son las expectativas para este encuentro? Bueno, desde ya mucha gente se ha acercado, de hecho de toda la Patagonia vienen aproximadamente 280 congresales, así que bueno, tenemos los albergues a disposición, la gente de la municipalidad se acercó, hicieron todo posible para que podamos tener todas las instalaciones, se hacen en Gas del Estado, se hacen el cine el día viernes y el sábado en el gimnasio. Así que bueno, muy contento, mucha gente nos está dando una mano, los papás, los chicos. Sigue, bueno, laburando para que se vea algo diferente, una sesión académica, un encuentro, bueno, y aparte cursos que es donde vienen todos los congresales. Ustedes desde su parte, desde la Escuela de Fortín Sureño, ¿cómo se están preparando? De hecho nosotros con la Escuela de Danza presentamos tres grupos, infantil, infanto juvenil y juvenil. Y el ballet mayor Fortín Sureño, de él y de Miguel de la Piedra, vamos a estar presentando el cuadro Raíces Cortadas, que es sobre la dictadura militar, el día sábado a la noche. Así que bueno, esperamos a toda la gente que se quedó con ganas, que no lo pudieron ver en el festival, que se acerquen el día sábado, que vamos a estar con el ballet. Bien, Ale, bueno, una nueva alternativa para la comunidad truncadense, para que se acerque, apoye a las danzas folclóricas locales, y bueno, una invitación y gracias por atendernos como siempre, y nos veremos muy pronto como siempre. Nos vemos el fin de semana, los espero allá para charlar, que tomen imagen, hablar con la profesora que viene. Y es algo diferente, al tener una sesión académica, es un cuadro armado más o menos de una hora entre todos los profesores más importantes o todos los profesores y alumnos adelantados de la escuela para hacer un espectáculo. Y el día sábado un espectáculo grande, con quincho, y a pasarla bien, estar todos juntos, sin bebidas alcohólicas. Así que bueno, como es para chicos y hay muchos chicos, queremos priorizar ese tema. ¡Gracias!